pero me iba más peor porque con los chileos los poladistas de morro agarraba pero me tocaba o sea que jenny cuando te dicen loca tira piernas por gusto con razones que no quisiste darla aquel día o si la guardaba para la necesidad hablando de eso y es que no va a ser intencional sino que va a ser porque no lo ve y está jugando con eso lo estaba haciendo así jugar te vio también una vez yo no me acuerdo que hice y yo y mi prima hicimos mi abuelita se cansó de que nosotros mucho desorden hacíamos y nos incó a las dos y a por cierto este vídeo bañate me porque pues iba y entonces no es como un ano y te hicieron eso verdad pues si lo hacen todavía entonces castigo es castigo y que eso es cuando no entienden por más que no le dice y le dice y le dice no no a ustedes a la vez y a la vez mi abuela y a seco porque se da entre hermanos se querían como hermanas antes como la de la vez y con la hueva se la amarilla en el lomo y aunque la peste y aunque la peste usted a ella y solo porque mira pelona piensa que la abuelita suya jajajajaja vaya démosle fuebo démosle 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 pero si no hace me muere su banco vaya tenemos el espacio insuficiente va va chivo entonces yo creo que eso no va a funcionar chihuahua ¿o crees que sí? nosotros pongamos no siento que funcione ah sí, ajá, más que lo vamos a ensuciar espérenme, espérenme es que este no es para eso lo dejamos para serie ah, ese no, no no, sí, 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 espérenme es que no vamos a ocupar no vamos a ocupar en realidad no lo ocupamos no lo ocupamos en realidad no vaya, miren esto que vamos a jugar vaya, la colchita mandó un rojito para los hombres un rojito Nayeli, ven ya, por favor los rojitos uno y uno ajá, mandó un rojito para las mujeres un rojito para hombres, ¿verdad? y dejo que quería que jugáramos el juego de las sillas el juego de las sillas es algo clásico que lo juegan aquí en China en Europa en Brasil en todos lados conocido eso en todas partes y es que se forma un círculo de sillas te espaldas una con la otra y luego hacen un grupo así alrededor de las sillas le ponen música empiezan a bailar y cuando la música para la persona que está más cerca de la silla se sienta y obviamente si hay diez personas concursantes van a haber nueve sillas la persona que no se siente a tiempo y que quede fuera de la silla o que se siente encima del otro en las piernas automáticamente sale del juego luego se saca otra silla y luego empiezan los nueve que quedaron van a quedar ocho sillas a hacer lo mismo a bailar la música está puesta y cuando la música para se sienta y luego hasta que llegamos a que quedan dos nada más y el último que se siente en una silla es el que gana ese es el juego clásico pero como a nosotros no nos gusta los clásicos porque se escucha muy fácil y venir desde allá hasta acá y le dijimos a Colochito lo vamos a hacer lo vamos a hacer diferente porque nosotros somos originales y no nos gusta la copia solo cuando estábamos en la escuela así que hasta los huevos ajá a mí me gustaba la copia y no sabes que el 4k fue malinfluencia para mí en ese tiempo como cuando usted me decía que cantara y me daba cinco dólares y entonces le dije yo a una compañera que le pagaba para que me hiciera todo así que fue malinfluencia entonces definitivamente hija vos no vas con nosotros nosotros porque nosotros somos originales nosotros nos copia nosotros somos originales y no mire cuánto canal ahí copiando pero bien entonces ahora vamos a hacerlo nosotros diferentes porque somos originales porque nosotros somos los que creamos el contenido para divertirlo a ustedes así es de que el juego le dijimos a Colochita que lo íbamos a hacer con los ojos vendados para hacerlo más divertido y ahora no solo va a ser con los ojos vendados sino que las sillas no van a estar en un solo lugar sino que las vamos a poner en diferentes lugares y o sea es una mezcla de gallitas ciegas encuentra tu silla junto con el juego de las sillas si alguien se va a zampar allá que se va a zampar allá pero miramos va a hacer trampa porque te podemos ponerla la tamañerita pero te van a hacer los ojos siempre el naló el naló el naló es una cosa que yo con mis ojos así de tapado pueda ver hasta allá hasta el infinito y mucho más allá pero con el pañuelo pelado de ojos saltados pues comencemos de una vez primero comenzamos con la mujer o con los hombres tiremos una moneda voy a tirar voy a tirar esta raíz silencio silencio espéreme si voy a tirar esta raíz si cae de punto y se ensarta empiezan los hombres si cae así de lado empiezan las mujeres vaya pues voy a cambiar voy a tirar esta raíz si cae así acostado empiezan los hombres y si cae así de punto empiezan las mujeres uno, dos, tres empiezan los hombres es que miren generalmente generalmente los hombres son más activos entonces ustedes les van a dar la clase a la mujer de cómo es el juego porque si comienza la mujer lo van a hacer mal ya no va a haber vuelta atrás ya ya ahora si empieza el cambio de ropa por ejemplo si Nano no quiere manchar a ropa que anda está bonita hoy se la pueden cambiar va a mirar la garcía está cambiado no traje nada te dije a la cadenita así está cambiada no yo así así estoy bien igual yo así así vaya de todos modos ustedes ni lavan la ropa lunes es tu día de cita ya se levanta temprano que pasó hasta que estoy dormida ¿por qué día les va a llevar a la cita que termine? a los hombres siempre cuando vengan todos igual le pagas a tu hermana es como ya me estelaba a ver vos le pagas la estela para que te lavas o tu mamá? el cuarto le pagas para que te lavas ¿y quién te lavas la ropa? ¿ah? no yo a eso ya lo lavo yo no 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 hablan las cabales ¿quién te lavas la ropa? no no quien te lavas tu ropa la pagas a alguien en esa parte o a tu mamá o a tu hermana a tu madre y no le digo que yo jamás le viste en el rey y vos crees que le voy a creer yo que dice que lo intentó y venía toda pelada no no en serio un día la hueva no mira la hueva se estiga la hueva se estiga una vez intentó una vez intentó y todas y hoy había creído que a las 5 se levantaba la si no yo también ya le estaba creyendo ya te había creído si porque este padre es suyo se levantaba es que es que sabe cuál es el problema suyo Laura que está muy inocente por eso yo también estoy inocente creyendo porque decía que se levantaba pero así camarón se levanta jajaja seriamente lo hacía ella pero no sería creído se levanta temprano por algo de otra cosa por ahí no vale eso vamos a tal parte a tal parte miren yo soy la Laura le dice que yo se pasa es que no entendiste el sacamos la Laura jajaja estamos hablando con la sensei de chambre ya no estamos hablando con cualquier cosa jajaja quiere volver es que la hermana Laura se había perdido porque ha regresado con más fuerza todavía mira 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 yo la bienvenida porque como yo ya no hablo que no te hagas ahora es caliente para mí estamos listos estamos listos va chivo entonces por favor me le coloca para que andaba con casonete se pone panza que si es que este solo lo tengo para andar tirando corriendo y la casoneta que tenía es mal este es más final y si es menso vaya mujeres por favor bueno las que no tienen nada que amarrar haganse por un lado vamos a amarrar amor pues las que hay pues una botella bien hecho es lo malo claro que bien gracias esta pañuelota es ante bello venía voy a poner arrozada la mente ya lo ha amarrado armando traiga la bocina es que hay más mujeres que hombre ah vos la estás haciendo pa lula también va toma pa lulo pa lulo es que no decimos la bocina vea o no si ve en medio de la nariz aquí ve se ve la gran claridad pa lulo va ay que lindo es que ella le quita no le pone la cámara siempre ¿cuántos dedos tengo aquí? ¿cuántos dedos tengo aquí? ¿cuántos dedos tengo aquí? uy ¿y esto qué? ¿qué es? va ¡eh va! va ¿quién soy? va ¿quién soy? ¿ah? ¿quién soy? ¿qué a mí esto qué? no sé por eso me quedan mataderos ¿cuántos dedos tengo aquí? 100 ¿cuántos dedos tengo aquí? mira no puedo ver porque yo sí sé que tenía 6 dedos en cada mano uy la nariz que esto era yel y tú no te formes son es no 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 él tiene valor pues camarón como es el pulolo uno ciego ¿cuántos tengo aquí? cinco ¿quién soy? yo no tengo siempre gracias si no yo cinco tengo con el culo con el culo con el culo con el culo todo sabe para más que no soy ¿quién soy? ¿quién soy? ¿quién soy? ¿quién soy? ¿quién soy? ¡Gracias!